Es que no tiene nada. No tiene nada. Alfredo, ¿tú cómo hablabas de Lewandowski? ¿Había algún jugador que te parecía mejor? ¿Había algún jugador que te parecía mejor que Lewandowski? La vaquilla. ¿Varios? ¿Raúl de Tomás? ¿Morata? ¿Lo has dicho tú? ¿Qué pregunto? ¿Lo has dicho tú eso? ¿Que Morata te parecía mejor que Lewandowski? El momento en el que Morata... ¿Que jugaba antes Raúl de Tomás que Lewandowski? ¿O lo has dicho tú aquí? No creo. Aquel fin de semana sí. Vale, vale, vale. ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! Ese día que Lewandowski... El primero que tengo enfrente. Voy a mirar a Alfredo Lewandowski. Busqué la frase. Si continúo más... La frase, la frase. El primero que he buscado. Si continúo, me quedo solo. Está muy buena la de Jota. Y le he preguntado y digo... Yo es que no me acuerdo de esto. Si vamos a la sala de verificación. Tengo que me dejo hablar a mi mismo. Por favor. La verificación. El ChiriquitoTV. J J Jordi, atención. Morata es mejor... Atento. ChiriquitoTV. Twitter oficial. Aquí, eh. Alfredo Duro. Morata... Del set. Voy a girar... Una maquilla. La maquilla. La maquilla. La maquilla. La maquilla. V zijn aquí. Ven a toreal. Alfredo, ven a toreal. Maquilla. ¿ Nitin has descanso? ToAN . El primero que he buscado, si sigo buscando Es muy fuerte Lewandowski Y luego dice que no Morata es mejor que Lewandowski Esa no es la frase Esa no es la frase Esa no es la frase No es la frase Esa A ver por favor, el vídeo No es la frase Podemos buscar también El twitter de Alfredo Duro Claro Que no es la frase Te estoy preocupado Si escribió el aquel tweet en su cuenta ¿Qué dijo? En su propia cuenta personal Alfredo Duro, 15 de agosto de 2022 Si Álvaro Morata es ahora mismo Mucho mejor delantero que Lewandowski Se dice y punto Cuatro signos de exclamación Alas ¡Ah! 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 ¡Claro!